muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos al canal de Ludenor Kingdom y bienvenidos también a un nuevo capítulo de Forager en el capítulo anterior si bien recuerdan empezamos de lleno bienvenido nivel 6 empezamos de lleno en lo que sería este este juego independiente totalmente independiente para nosotros vamos a dejarle un poquito el volumen porque está un poco fuerte así en que íbamos nosotros habíamos construido ya estas dos estos dos hornos y había puesto trampas para pescados con trampas para peces debo comer alimentemos entonces a este compañero otra cosa otra cosa que se me había ido les pedí a ustedes que me ayudaran a ponerle un nombre a este muñequito este marshmallow a este muñeco blanco de las nieves y por ahí apareció un nombrecito que me que me gustó bastante que es en medio alemán sote que se llama que o sea no se llama es kartoffel y me gusta mucho el nombre de kartoffel así que le decidí poner ese nombre a este muñequito blanco así que vamos a tener las aventuras de kartoffel alrededor de esta isla desierta abandonados totalmente y hay algo que es esto que es esto remolacha o genial a cierto porque había activado ya una vez la agricultura o agronomía no sé cómo era agricultura creo tenía acceso a a encontrar remolacha así que vamos a ver yo creo que voy a construir rápidamente una una papá papá venga si usted para aquí una forja si una forja menos usted por aquí te vamos a poner aquí muy bien un telar también nos me falta fibra para eso necesito fibra a ver una cosa que yo quería hacer era vidrio puedo servir ahora si necesito o necesito más de arena y cuánto necesito para hacer a ver no esto no era rayos a ver a ver a ver no era esto yo creo que voy a tener que ir aplicando un poco ya económico porque se supone que necesito construir monedas para ir a comprar islas nuevas a ver vamos a ver pesca que me da pesca las trampas pesqueras proveen 50% de recursos ya igual me serviría esto un poco más desbloquea palas molinos y desbloquea pan ya a ver por lo pronto yo creo que esto es más urgente o no igual puedo encontrar más comidita leñador albañilería a ver los árboles proveen 50% más de madera trabajan más rápido si yo creo que éste vamos a llevarnos la fundición así que venga usted para aquí muchas gracias no alcanza a ver me salí a ver papá papá que para que era esto a esto también era una forja hoy pero que soy que soy bestia haya ok necesito más lingotes de oro entonces para hacer monedas a rayos así que vamos a hacer unas seis rápidamente para ver si puedo comprar alguna isla ya por lo pronto para ir avanzando ya porque yo creo que vamos a enfocarnos un poco más en construir más cosas para mejorar a cartofel me da por cambiarle de cartofel cartofel se llama el muñequito este cartofel vamos entonces lo que necesito ya amanece entonces lo que necesito es uy que están saliendo muchos recursos de manera muy rápida a ver si usted para aquí necesito entonces crear monedas para comprar islas nuevas porque mediante el dinero vamos a poder comprar islas para explorar vamos a darle más vallas entonces no me quedan más vallas yo creo que voy a tener que darle más pescadito a cartofel vamos pues recibiendo más citros si tú salen solamente de los árboles entonces ahí apareció otra remolacha otra más hay que hermoso ya a rayos no quiero romper eso tengo lingotes de hierro hay aquí arriba así que vamos a picarlo rápidamente vamos rápidamente avanzando entonces y una vez que suba de nivel yo creo que voy a darle la la economía de una porque quiero ver si puedo comprar una isla ahora ya vamos a pedir todo esto bien te puedo ir así si genial con el mouse entonces también puedo seleccionar los objetos eso es algo que no me había dado cuenta al principio a ver vamos entonces moneda cuántas necesito solamente uno vamos a fabricar cinco aquí y cinco acá vamos a ver listo ahí sí le dar un poco más de sensibilidad al mouse que me dio ocho monedas mira qué buena onda me siento millonario eso es flor me dará fibra algo por aquí o no o cómo poder crear fibra porque no tengo idea cómo cómo hacer eso a ver debería comprar tierras y expandirme si me guste para aquí a ver que salga venga se barra gracias bien voy a talar este árbol y voy a rayos voy a ver puedo construir algo más con esto no haber papá papá industrial telar necesito fibra pero como rayos consigo fibras a ver vamos a comprar tierras entonces hoy necesito 60 30 y 50 y 80 a ver yo creo que voy a ir me la voy a ir por aquí es eso qué es eso voy a tener que construir caminitos aquí para ir a esa son bonitos que son bonitos no sé si lo vieron a ver mira son muy tiernos bueno por ahí dicen que las cosas tiernas son peligrosas así que hay que tener mucho cuidado vamos a pasar a dar este arbolito y vamos a construir entonces no aquí no es aquí puente vamos a construir un puente citó hoy ahí sí otro pero a ver puedo cancelarlo no no puedo a ver voy a poner otro puente citó por aquí cosa de poner trampas para peces también voy a hacer para aquí listo ya entonces vamos a buscar estas cositas de aquí bien entonces tenemos más acceso por lo menos en esta parte del mapa ya desbloqueamos entonces una nueva isla chicos una nueva isla tiene hambre de cartofel vamos a alimentarlo tomate un sitio listo y vamos a construir a papapapapá trampas para peces necesito bayas no tengo bayas a ver puedo atacar los por lo visto ok bienvenido a nivel 7 que pero qué rayos what a fibra genial conseguí fibra uy no voy a tomar eso mire y me atacan jalea y conseguí jalea entonces ahí está la jalea muy bien tú no me atacas o sí no no me ataca ok pero perdón te hice sufrir amigo lo siento perdóname perdóname bien vamos a ver entonces se está haciendo de noche pensé que el brillo de mi computador yo me estaba asustando a ver entonces tengo que tener mucho cuidado con esos bichitos mejor raro son como jaleitas a ver a ver a ver a ver en podría construir ya una unas antorchas voy a construir por aquí cosa de a ver a ver qué más de por aquí vallas necesito vallas muy bien me asusté para aquí y vamos a ver si puedo construir una antorcha no aquí no es aquí es a ver la puedo poner por aquí otra por aquí y una por aquí cosas de tener bien iluminado todo aquí a ver vamos a construir otra por aquí y una por este esquinita de aquí otra aquí listo entonces si tenemos mejor iluminado todo y no tengo que andar adivinando que es lo que hay por distintos lugares lo que me llama la atención es esto estos cuadritos de aquí con como éste significarán algo aparecerá algo nuevo por ahí no sé no tengo idea sé que alguien me pudiera decir por favor qué es lo que pasa ahí papá mira más monos venga es usted para aquí más jalita para ver y voy a ver si puedo construir una no aquí no es un pico de jalea necesito lingotes de hierro vamos a ver vamos a construir unos sin unos 5 bien me alcanza para 5 voy a tener que conseguir harto material por lo que entiendo mi energía está baja que hay cierto que me atacaron rayos 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 que es cierto cómo puedo mejorar por subirle la vida a mi bicho no entiendo cartófis se va a quedar sin vida se me atacan otra vez tengo que tener mucho cuidado con respecto a eso si alguien me pudiera decir cómo recuperar vida existirá algún elizir algo o por medio de la magia quizás puedo aprender nuevas habilidades y ya lo tengo entendido cartófis vamos a ver entonces habilidades tenemos dos puntos de habilidades entonces lo vamos a ver podré a ver qué es esto maquinaria de lo que a pistones de hierbas qué es esto imperialismo de lo que hace lo imperial de la imperial ya yo creo que voy a ver qué hay en magia vamos a desbloquear entonces magia porque creo supongo que podré crear el ips y es creo ganado por 20% más de que no me ayuda mucho con eso no me ayuda mucho no me ayuda para nada supongo creo porque de qué me va a servir solamente avanzarían más rápido en en niveles creo porque de que más me va a servir qué es esto flor ok muy flores vamos a ver entonces rayos esto se está volviendo más difícil la hora que tengo dos territorios que cubrir para sacar recursos a ver lo que necesitaba eran cinco lingotes de hierro si no me equivoco así que vamos a ver bien te dejo ahí construyendo entonces hoy ya está listo ah no ahí está que se me llamó la atención que fuera tan rápido a ver porque no me atacas te dio miedo ya me tienes miedo a ver a ver a ver a ver a ver lo malo es que la energía de cartofel se va muy rápido se va demasiado rápido a ver tengo la curiosidad chicos tengo la curiosidad de matar a uno estos monitos de aquí así que voy a matar a este que está medio solito todavía te amo por favor para no porque hoy no lo siento perdón lo siento lo siento lo siento o ellos tienen sentimientos vamos a recoger entonces daño incrementado en 75 por ciento ganan 50 por ciento más de jalea al derrotar slimes slimes se llaman slimes vamos a derrotar entonces a este slime cuidado saltarín el desgraciado este vamos a aplicar esto entonces otra flor y yo creo que voy a crear más lincotes de oro no vamos a dejarlo en 5 y aquí también vamos a sacar en 5 no me alcanza a 4 no me alcanza a 3 ok para construir más moneditas después un rayo yo quería quería pero a ver qué pasa si mato uno qué pasa si mato uno quiero ver ah son remolachas gigantes mira son remolachas gigantes ok remolachines entonces son mis remolachines a ver vamos entonces a ver cómo están mis moneditas que es esto fibra ya se me olvidan los estas cositas como son pescado pescado ven tengo más arena entonces lo que yo iba a hacer era poner más trampas para peces aquí que no las puse nunca vamos pues trampas para peces ahí no me deja poner más necesito 8 vallas no así tengo como para 20 mil años más con todo esto a ver pescado entonces muy bien ahí tenemos más vallas remolacha muchas gracias y ya tengo equipada la picota de jalea entiendo 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 bien yo creo que voy a crear más voy a forjar más monedas vamos 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 me alcanza para 8 bien debía haber puesto 4 y 4 para que fuera más rápido remolacha para mí me dan penita estos bichitos no quiero matarlos ya matemos ya matamos a uno para comprobar qué es lo que ocurría a ver tengo acero vidrio qué es lo que yo creaba con vidrio una botella necesito 4 de carbón y ahora donde encuentro una roca aquí ah pero si tengo rocas si tengo rocas puedo hacer carbón que soy bestia o sea madera perdón bien a ver me alcanza para hacer para 6 perdón para 6 otras más 3 aquí listo y vamos a aplicar entonces la fibra hay algo más por aquí sí más madera lo malo es que la madera se me fue a la mugre literalmente cuando ya me puse a armar los puentes supongo que se me fue todo a la punta del cerro voy a ver cuánto cuánto me piden por puentes por puentes me piden nada más 3 porque se me fue tan rápido entonces la madera si tenía como 100 recuerdo bien a ver tengo 84 84 puedo comprar más y 270 320 y una más aquí mil no usted está loco mi chico usted está loco vamos a comprar este que es más baratito y hay un tesoro hay un tesoro a ver vamos a construir entonces rápidamente un puentecito de aquí para allí a claro claro bien muy bien lo de no muy bien querías hacerlo más corto del tramo y te salió el tiro por la culata muy bien vamos como avión chicos dios mío si no se puede a ver pero bien ahí sí recogió el pescado vamos a ver esto de aquí lo malo es que si aparecen roquitas aquí voy a correr mira rubí podría usarlo mira una gallina pero primero vamos a alimentar a cartofel los sitios aquí genial estaba pensando en no matarla por el simple hecho de que probablemente me diera algo así que me acerqué y mi intuición fue correcta a ver necesitaría una llave para esto si mi suposición fue correcta otra vez así que vamos a construir una no aquí no es una llave que necesito para una llave cuatro lingotes de hierro y cuatro lingotes de oro ok a ver vamos a construir no me alcanza para tres nada más bien vamos a sacar esta roquita entonces más rubí estamos hablando más cosas genial estamos hablando muchas más cosas a ver cómo nos va con esto que tengo más menas de oro para construir lingotes me pide mucho me pide demasiado habrá más menas por aquí hay cuidado gallina córrete de ahí por favor no quiero matarte quiero que me proveas de huevitos podré cocinar huevos aquí o simplemente huevo así sin más a ver aquí más para rayos perdón cartofel aquí hay más para el lingotes de hierro entonces vamos por el tronquito de aquí vamos muy bien vamos muy bien y vamos por ese tesoro a ver qué era lo que necesitaba se me olvidó ya me falta un lingote de hierro me faltó un lingote de hierro entonces vamos a fabricarlo enseguida mira me salió otra gallinita podría cobrar el bolito al tiro sí genial 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 si usted para aquí y la llave porque no está lista a no ahora sí lo tengo que crear que pero qué bestia que soy bien fabricar entonces y al final la llave no funciona sería el colmo eso bien voy a ver por aquí arriba entonces mientras se crea esa llave para ver qué es lo que me encuentro por aquí cuidado y me queda uno nada más me queda uno adiós tengo miedo porque no quiero morir no quiero morir qué pasa si muero se termina todo el juego y pierdo por qué me salió una de aquí a subo de nivel subo de nivel mira qué buena onda a ver menos usted para aquí también de mí me da experiencia no subo de nivel me da experiencia nada más simplemente porque estaba al lado tú no me das nada simplemente de carne pero no te quiero matar todavía a ver gallinita tiene huevito ya sí y tú tiene más huevito sí hoy ahí hay otro slim tengo miedo tengo mucho miedo porque no quiero que me maten hace me recuperó vida genial no me había cierto es cierto ahí está ahí está el asunto cada vez que subo de nivel mi vida se recupera entonces genial a ver me pregunto cómo podría seleccionar con dos sí con dos bien allá con el teclado numérico o con los números puedo ir seleccionando mi equipamiento entonces vamos a sacar este arbolito de aquí y vamos a pedirle a esta hada que me ayude gracias listo aquí vamos el 2 entonces con la llave están listos chicos vamos a abrir entonces este cofre a ver qué hay dentro vamos a ver una lámpara un farol provee mejor visibilidad de la oscuridad no era lo que esperaba pero a y me lo llevo no era lo que esperaba pero estoy conforme a ver yo creo que voy a construir en para construir puentecito por aquí porque es un poco molesto caminar por ahí con con esas cositas aunque igual puede haber puesto trampas aquí por destruirte sí voy a poner en trampa para peces aquí no puedo porque aquí no porque aquí no puedo será porque ya ocupé el espacio no sé no sé por qué habrá sido eso a ver a ver a ver a ver chicos vamos a ver qué más puedo construir ya con con las habilidades nuevas vamos a ver vamos a ver brillante 2 ganado por síntomas de experiencia no no lo quiero en costura igual podría ser vamos a ver qué es esto cultivo de lo que vaya lo había visto vamos a desbloquear costura vamos a bloquear costura para para ya ver si puedo trabajar con las telas más rápido es esto textiles de bloquea botas de bloquea guantes acuñación forjas crean cuatro monedas extra o genial genial me viene de maravillas todo eso a ver vamos a ver si me da un huevito sí un huevito aquí a ver tómalo bonito aquí también muchas gracias vallas para mí para cartófel el pequeño cartófel y el que lo que iba a ser yo hay cuidado con el slim hay dos slim vamos a ver vamos a construir un telar entonces necesito cuatro de madera cuatro de madera más hoy maté a mi gallina no la vi no la vi perdón 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 ahora somos que me queda una rayos me queda una pero volverá a aparecer o no volverá a aparecer me pregunto a ver telar entonces vamos a construir te aquí te voy a construir y vamos a ver qué es lo que haces y lo cuero mochila pequeña moral pequeño a ver yo creo que me conviene más un moral pequeño pero para eso necesito hilo vamos a construir cuatro vamos a construir cuatro hilos para poder tener una una mochila pequeña aunque sea pequeñita pero vamos a poder guardar más cositas en nuestro inventario bien vamos entonces a recoger esto me faltan dos nada más cuidado cuidado uy que me asustó me asustó mucho con esto a ver atacame atacame si eres tan rudo muy bien estás listo está listo no si está listo entonces vamos a construir entonces una mochila pequeña ojalá no se demore tanto sería genial que no se demorara tanto por favor te lo pido te lo suplico te lo imploro que cartófel aquí no es muy paciente con esa clase de cosas así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver no lleva ni siquiera un cuarto bueno si ya pasó un cuarto apenas recién vamos a esperar a que se termine la mochila para ir terminando ya con este capítulo con este capítulo de for a gear que está está bastante bonito el juego me gustó me gustó mucho espero que ustedes también les estoy espero también que les esté gustando y mis reacciones también al ver a los slims que bastante miedo ya me dan enfrentarme a estos sujetos bien vamos a comer cuidado con este slim que me ataca bien muy bien está bastante repleto aquí de materiales así que voy a sacar bastante este arbolito y voy a revisar ya la mochila deben estar diciendo oye pero luego la mochila la dejaste que se haya esta lista y tú aquí perdiendo tiempo bien recién está lista la mochila entonces ganamos cuatro pasos en nuestro inventario genial entonces chicos vamos a terminar el capítulo hasta aquí recuerden si les está gustando esta serie no olviden darle su buen like caso y compartir el vídeo con sus amigos para que no se pierdan esta fabulosa serie que está empezando ya que está bastante entretenido bueno es bastante bueno el juego para ser independiente la verdad es que no me esperaba un juego así de entretenido pero bueno no perdamos más el tiempo nos vemos en el próximo capítulo chicos muchas gracias por pasar no olviden que los quiero los amo los adoro chau amigos chau amigus chau amigus